Bueno, sobre todo me parece relevante la noticia, ya no por ser jugadores de mercenarios, que evidentemente no lo somos, no nos afecta en ese sentido, pero sí que como noticia del juego, de un poquito la disposición, de lo que están dispuestos a hacer y lo que no, de la línea de trabajo que quieren los desarrolladores para el futuro, pues está claro que en esa línea de trabajo se dan por perdidos con mercenarios. O sea, no creen que el tiempo invertido en mercenarios sea bueno, y yo no sé si esto es una buena o mala noticia para Hearthstone, lo que sí que pienso es que es una noticia lógica, igual que pienso que lo del competitivo que han hecho ya pasado un tiempo, pienso que también es lógico, tanto lo de mercenarios como el competitivo pienso que tiene a datos, a realidades que nos pueden gustar más o menos, pero que son las que son, como digo, no te tienes por qué alegrar de ninguna de las dos noticias, tampoco te tienes por qué entristecer, cada uno lo verá a su manera, Pero sí que creo que son dos cosas lógicas, ¿vale? O sea, para mí, desde mi punto de vista. O sea, un juego que juegan cuatro personas, no, literalmente, que es el modo mercenarios, pues no puede, no puede, pues entiendo, o sea, no es que no pueda, sí puede, pero entiendo que no reciba más contenido nuevo. Y el tema del del competitivo de Hearthstone, si lo ven cuatro gatos, y los cuatro gatos que lo ven es porque dan sobres, pues es que pienso exactamente lo mismo. Vale, o sea, de los cuatro gatos y medio que lo ven, cuatro son, o tres y medio son porque dan sobres. Pues, ¿sabéis? En plan, yo qué sé. Mira, tenemos por aquí a Artorias, por ejemplo, que le gusta el tema del competitivo, que le da caña a jugado torneillos, al menos a nivel nacional y tal, y está cerca de ir al World Master Tour. Y yo pienso que Artorias, del competitivo que se ha streameado el año pasado, se habrá visto igual el 3% o el 5%, no lo sé, lo sabrá. Y hablamos de un jugador competitivo, ¿sabéis? Imaginad un viewer casual. No, es que no. 0%, pues ahí está. Entonces, ¿te gusta mucho que hayan quitado el competitivo? No. ¿Te gusta poco? Pues lo normal quizás que sí, pero es lógico, ¿sabéis? Es lógico. Bueno, que no lo han quitado, ¿me entendéis? Lo han disminuido. Lo han, por así decir... Bueno, lo van a quitar el año que viene, yo creo, o sea... No veo contenido en YouTube, pero ¿tú crees, Artorias, que este año que está en Twitch lo verás mucho más? Por ponerte un ejemplo. ¿O que lo hubieses visto mucho más estos años pasados si estuviese en Twitch? Esa es la... la moya. Yo seguramente no. A ver, más seguro porque era nada, vale. Bueno, sí, un... pero es que... no sé. Igualmente, ¿crees que están justificados premios de un millón de dólares por lo que ha generado o lo que puede generar? No sé. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Yo creo que no está... que el competitivo ahora mismo no es una prioridad de la comunidad en general. En general. No, quita que haya jugadores que sí. Pero que haya más plazas, sí, quizá. Quizá algo del formato. De hecho, es lo que han rectificado, ¿no? Parte del formato lo que han rectificado. No en el número de plazas, pero sí en el tema de que antes... que dijeron que los Master Tour no iban a dar más dinero. Y finalmente sí que repartirán 50.000 euros cada Master Tour, que se lo han quitado al... Esos 50.000 euros se los han quitado al... al premio que iban a dar de... vamos a hacer una 4 en 4. Al premio que iban a dar del Mundial, ¿no? En vez de 500.000 el Mundial van a ser 350.000 y 50.000 cada Master Tour. Que si no... que son 3 y si no no tendrían nada. No entiendo por qué se me ve como... cuando te pones una gafas 3D como si estuviera doble imagen. ¡Coño! Ni idea que vedo. O sea, el directo se te ve así. Es la primera vez que alguien llega y me dice eso. ¿Puede ser que vayas borracho que vedo? ¿Se has bebido? ¿Los tripis? Venga y finquen por misión. No, si es que además esa misión está ya acabada. O sea, ni aunque estuviese haciéndolo en las misiones... Podría. Está ya acabada. Ese premio... Ese nivel se lo han quitado al premio del modo competitivo de mercenarios. ¿Te imaginas? No, no, no existe eso. Qué buena. He hecho una 3 en 3. Ojo, pues me quedo fuerte. Oye, un 5 puede estar muy bien. Y a Malas me compra 3-4 si no sale. Aquí nos vamos a quedar un turnito. Vale, pues tenemos plan de juego. Hay plan de juego, ¿vale? O sea, ojalá esta partida fuese... Ahora mismo haría esto. ¿Vale? Ahora mismo diría... Partida del reto, ¿eh? Como dijimos al principio, chicos. Pero evidentemente no, ¿vale? No mi turno 4... Puede ser esta en parte. Pero no es una mala noticia, ¿vale? No es una mala noticia. No es en plan de... ¿Qué mal va la partida? Nada te asegura nada, pero estás contento. ¿Vale, chicos? Ya sabéis, esto es una cuestión al final de probabilidad. La partida va probablemente bien. Probablemente bien. Claro, luego en el reto... Estoy a turno 13. Partida con Gallywish o partida con Molino. Y no he encontrado ni media unidad de Hogarth. Pero aquí encuentro una novia turno 4. En el reto turno 17 estoy con el capitán este. ¿Puede ocurrir cualquier cosa, Manu? Ah, por los 7-100. Podría ser bueno si estuviese con el reto. No estoy con el reto. Vale. Esta la vamos a perder. No pasa nada. No mi no garantiza tempo. Garantiza un plan, pero no garantiza tempo. Tremenda partida a todas las bichas. 100-100 va a salir. Uf. Ojalá. Vamos a empezar. Esto me parece bueno. Esto es increíble. Vale, pues con la tontería empezamos a ciclar. Ah, qué malo es esto. Espérate. No es sinérgico, ¿no? No es bueno. Vale. Y congelas este. A ver, solo estás congelando dos fichas. No es tan grave congelar aquí. Creo que es mejor el 6-9 tempo que el 9-7. Creo. O sea, porque puede tratear más fichas. Y seguimos. ¿Alguien sabe si hay algún tipo de altónico? Igual lo he puesto sin querer. No tengo ni idea. Es que es la primera vez que me llega alguien diciéndome eso. Qué vedo. Busca en Google. En plan, se me ve Twitch raro. No te sé decir otra cosa. Se me ve Twitch en plan... Pues con los síntomas que tengas. Igual te dicen que va alborracho también. Vale. Qué bonito todo, ¿eh? Qué bonito. Ya vamos ganando. O sea, a turno 5 ganar con una Nomi... Es que claro, es que a turno 5... A turno 6 estás pillando Nomi en el mejor de los casos. A turno 6 estás pillando Nomi en el mejor de los casos. A turno 6 estar con los elementales ya bufaditos, pues se nota mucho. Es un high roll para toda la partida interesante. Que a turno 6 ya los tienes con más... Al principio de turno 6. Con más 7, más 6, más 6. Ah, qué mala tienda. Bueno, qué mala tienda. Las tiendas se distinguen por buenas y malas y de elementales o no. No tiene mucha más historia. Qué buena tienda. Vale, a la vuelta subimos seguro. Vale, a la vuelta ya le veamos seguro. Vamos a buscar quizá incluso doble Nomi. Estamos bien de tempo. Como hacía el Mizunga, me ha hecho un 5 en 5 y en turno 6 he muerto. Eso pasa, Artorias. Lo bueno es que si no mueres ahí, tienes mucho hecho para la partida. Pero si mueres ahí, se acabó la partida, obviamente. Se me meto como si fuera hasta arriba DM. ¿Alguien sabe qué hacer? De verdad que no. De verdad que más allá de decir que un vaso de agua no. A ver si lo solucionas. Y si lo solucionas, dinos cómo lo hiciste, tío. O cuál era el problema. Por si a alguien más le pasara el futuro. Mike Fosti. Muchas gracias por la suscripción. Por los tres meses, tío. Gracias de corazón por el apoyo. Vale, bien, bien. Vamos bien. O sea, vamos bien. No vamos mal, que no es poco. No vamos mal, que no es poco. Este tío si no lleva Nomi va a llorar si me ve lo que llevo. Ay, va. Un Urzul. Qué buen triple, tío. Qué suerte. Qué malo soy. Vale. Bien. A uno de vida mola que se quede las fichas. A nuestras, me refiero. No mates a Nomi, ¿eh? Vale, 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 vale. Que pique un poquito, al menos. Que pique un poquito. De 7 a 12 a las 11 está muy bien. Y te quedas a 11. Un Caliwis a 11 vida también nos mola. Vamos a levear. Podemos jugar HP y carnos a 17 vida. No es problema. Vamos a jugar esto. Vamos a ponerlo. Vamos a pillar esto bufadito. Yo creo que el doble de la gota. No, el 6-4 quizá. Echa el rol antes a ver qué sale. Ah, basura. Oh, Dios. Qué buena tienda. A eso se llega, chicos. ¿Y cómo se llega a eso? Pues sencillito. Gota afuera. Gota afuera. Y no voy a echar HP, chicos. Se va a ir el 3-6. No es nada de impuesto que estoy vendiendo. O sea, ahí voy con ficha menos. Una ficha menos. Oh, Dios, qué drama. Una ficha menos, que Harry Potter. No hay ningún drama, ¿vale, chicos? Creo que prefiero ir con ficha menos, que creo que cumpla turno 7, que gastar el HP aquí, si no lo necesito. Vale, lo único de la ficha menos es que nos hemos acabado cargando el doble del elemental este, pero es que este elemental sea el mejor triple del mundo, ni mucho menos. Partida de calentamiento justo, Oscar, ¿vale? Es una partida increíble. No mi turno 4. Es que es partida de YouTube. Título. No mi turno 4. Es que es la partida... Al final me salen mejor las partidas que no hago en el reto que las que se ha cagado en el reto, tíos. Recuerdo. ¿Y por qué te echas partida de calentamiento y no juegas todo este reto? Porque el reto solo se puede en 5 partidas diarias. ¿Vale, chicos? Es el tope. ¿Para qué? ¿Por qué se pone esa limitación? Para que la gente no juegue 24 partidas teniendo ventaja sobre el resto de jugadores, ¿sabéis? Para que haya un número de partidas abundante, pero tampoco exagerado, por jugador. Pues entonces vamos a YouTube. Pues puede que sí, ¿eh? Claro. No mi turno 4. Es que es muy bueno para... ¿Qué ocurre si consigues una No mi turno 4? Pues lo que estás viendo. Y es muy difícil obtener una No mi turno 4, ¿eh? Sin ser Galacron. Que con Galacron al final... Yo no recomiendo nunca No mi, lo que decíamos ayer. Porque No mi con Galacron se queda corto. Tienes que levear. Pero aquí ya has leveado. Aquí ya simplemente te puedes quedar jugando en el 4 o puedes subir al 5 como hemos hecho si crees que vas fuerte. Si tienes mala suerte con los elementales te quedas en el 4. Si tienes suerte medio buena o buena subes al 5. El Murloc 3-2 lo vamos a comprar siempre a partir de ahora, diría yo. Pues ya el triple, vaya. Qué bueno. Vamos a volver a pillar este doble. Primero se rolea, creo. Oh. Y si te salen dos, igual llegas con el HP. Pues no, primero no se rolea. Ah, basura. Give me something better. Te locos. Vale. Pues creo que entrando otro doble... Vamos a ver si vamos a hacer esto. Podrías llegar a las 2. Vendes 2, tiras HP. Llegas, llegas a las 2. Creo que hay que llegar a las 2, ¿no, tíos? Creo que hay que llegar a las 2. O sea, creo que aquí está justificado el uso del HP para no tener que congelar nada. No soy yo muy HP en Joyer, si no es necesario, pero creo que aquí sí está justificado. Te quedas a 17 de más, que no es a 15. Y oye, buena mesa turno 8. Es verdad que molaría haber sacado una doble Nomi, pero también es verdad que es problemas del primer mundo. Del primerísimo mundo. Estos problemas del que vive en Alhari con 12 mujeres y 7 palacios. Estos son mis problemas. Y te levantas una mañana y dices, problemas, tengo problemas. Me gasté 20 millones de mis 200 millones en una inversión que ha salido mal. Pues esos son mis problemas, ¿sabéis? En plan, lo demás está aquí todo pagado. ¡Velado! Lo he comentado antes también, que tengo el nick más propicio para jugar Hearthstone. O Hearthstone no, Hogwarts Legacy. Y soy el único streamer del mundo que no lo está jugando. Creo que el único, ¿eh? Creo que mañana salimos en las noticias, fuera de bromas. Somos el único streamer en todo el mundo que no está jugando Hogwarts Legacy, ¿eh? Creo que el único. Le sacamos, ok. Las 15 clavadas, creo. En un 88, bien, bien, bien. O sea, que mañana tenemos entrevista en... En las 7. En el localía. Hay una argentina que tampoco. Que lo está instalando todavía. Está jugando... Mientras se lo está instalando, está intentando jugar a otras cositas también. ¡Ah, qué bueno! Esto es basura. Uy, 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 uy. Que se me dan las manos. Era avantal más por si triple. Vale, nos lo llevamos todo lo buffado posible. Vamos a ver qué nos da. Vale, quiero esto, creo. Hombre, esto para mí es que cumple. Es que esto no sirve para nada y lo otro tampoco. Qué bueno, por Dios. Va a ser que nos da. Se nos da un elemental de viento o algo así. Quizá. Uh, justo. Echan un girito. Pero yo iba a andar este antes. Vale, madre mía. Cómo jugamos. Pues esto, pobre, está bien siempre. Creo que lo buffa. Se acaba saliendo a la vuelta de estos dos. Y te lo quedas. Vale, clavamos oro. Si me toco un tío que va muy fuerte, he hecho el capullo por bajar. Bueno, por bajar de 15. Da igual. Ya da igual el límite. Pero a ver, bueno. Mejor tener 13 que... Perdón. Mejor tener 17 que 13. Esta es para lo yo. Pero creo que está bien clavar. Creo que está bien clavar. En la primera partida no, chicos. La primera partida la suelo usar de calentamiento, ¿vale? O sea, la suelo usar un poquito para hablar. Hemos hablado ahí del tema de mercenarios. Hemos hablado de Hogwarts Legacy. Hemos hablado de... Y, uf, la de pegar de 40 también era buena partida para hacerla. O sea, si jugásemos con fichas un poquito más fuertes. De tripis. Esa, esa. Somos top 6. Y podríamos también sacar el de matar a todo el lobby. Complicado, pero oye, ese podría. Hombre, obviamente esto lo vamos a comprar. Vamos a echar un girito antes. Vamos a comprar esto. El elemental moradito no ha aparecido, que es de lo que más te puedes quejar aquí. Vale. El elemental moradito es el de los roles. Vale. Vale. Me va a echar. Yo, es que me da mucha pena cargarme las bolas aquí, tíos. Madre mía, qué partida. Qué hija y rolea, eh. Partida más exagerada, eh. Qué exageración. A ver, igual, sí, me lo tendría que cargar. No tiene ningún sentido que gride esto. A ver si va a salir mal al final. No, zap me podría llevar también. Creo que te cargas una aquí. Reza porque vaya a la otra bola. Lo que no quieres es nunca nomi. Cualquiera de estos dos está bien, pero lo mejor es que vaya a la otra bola. Vale, ok. Y yo aquí ya estás clavando oros. Vas a ir con una fichita menos. Tampoco lo veo muy problemático. Turno 10, eh. Turno 10. Entrémonos. Turno 10. ¿Y la mantilla cumple? O sea, turno 10, señores. Esto es una auténtica burra. Turno 10 como vamos, ¿vale, chicos? ¿Cuántos de los streamers crees que juegan al Hogwarts porque les han pagado para hacer la promo? ¿No crees que si les pagan deberían poner en algún sitio que es promo? Es obligatorio. O sea, no es que crea que deban hacerlo. Es 100% obligatorio si estás haciendo una promoción avisar de ello poniéndolo. Vale, o sea, 100%. Yo siempre que he hecho una promoción, he hecho muy poquitas, pero siempre que he hecho hay que avisar de que es una promoción, poner que es un evento patrocinado y avisar cuando estés en directo. O sea, es obligatorio por ley. No hay que ponerlo, es obligatorio, ¿vale? Si no es denunciable. O sea que eso hay que hacerlo. Dicho eso, que a ti te apetece jugar un juego o que crees que haya un juego guay que viene y te pagan por ello, pues oye, me parece de puta madre, ¿vale? Eso hay que ponerlo de haz y cositas así, justo. ¿Vale? Entonces, a mí me parece de puta madre. Yo juego juegos que no me hacía mucha ilusión jugar si no hubiese sido porque eran promo y lo he hecho por promo y ya está, ahí no pasa nada. O sea, creo que es lógico, vamos. Si te dicen, joder, por jugar tres horas te vamos a dar, yo qué sé, imagínate, me lo invento, 400 euros. Pero dices, coño, es que está muy bien. Por jugar un juego, incluso, aunque sea uno que no te da mala atención, pues si te pagan por jugar al juego al Legacy, imagínate. O sea, yo lo entiendo, pero es obligatorio avisar de que estás haciendo promo. Y yo creo que todo el mundo lo hace porque si no te metes en un lío legal. Un girito más. Ah, basurilla. Voy a comprar la taza. Qué va, piratas. Voy muy gordo. Vamos a echar otro giro. Y matamos. Vale, nos quedamos así. Han sido malos los últimos roles, pero bueno, tampoco es... No sé, si te echa, te echa. Ya está, viene a comer 17, el que es peligroso es este que va a Murlocs, ok. Y el Tavis a 40 de vida, me cago en mi puta vida, 39. Entonces yo, evidentemente, no voy a ser hipócrita. A mí, si alguien tiene la opción de jugar al juego al Legacy, que a priori es un juegazo encima, y le pagan, ole tus huevos, enhorabuena. ¿Sabes? En plan, muchos de los grandes... Es que imagínate que lo vas a hacer gratis. Y encima te pagan. Pues no va a ser tanto tú decir, no, no quiero que me paguen. Toma, aquí tienes 5.000 euros si juegas al juego al Legacy. O sea, si tú ibas a jugarlo igual, pues gracias, joder. Pongo el AC en el título y lo comento. Pero es que lo iba a hacer igualmente. De hecho, yo creo que las promos buenas, o las mejores promos, son las que haces... Y las harías casi aunque no te hubiesen pagado. ¿Sabes lo que os quiero decir? Las promos buenas para mí son esas, las mejores. O sea, las que hacer de productos que realmente te gustan. En plan, si, por ejemplo, ahí me gusta mucho la mayonesa turquesa, ¿vale? Que creo que no existe, pero ojalá existe esa mayonesa turquesa. Ahí me llegan los demás anuncios a turquesa y me dicen, oye, si te comes mañana unas papas con nuestra mayonesa y dices que está muy buena, ponemos el AC. Pues yo prefiero anunciar la mayonesa turquesa que anunciar la mayonesa pereza, ¿vale? Que es la mayonesa que no me termina de gustar tanto. Que su sabor me resulta un poquito más, yo qué sé, menos disfrutable, entonces. Es para mí lo ideal anunciar algo que realmente te guste o que simplemente un producto que consideres bueno. A mí lo que no me parece bien, o que no me parece tan bien, o no idílico ya, es, oye, anunció mayonesa turquesa, pero en verdad pienso que es una putísima mierda. Pues eso ya es menos guay, ¿sabéis lo que quiero decir? Quería vender esto, pero si no me sale ni un elemental no puedo entrar al cambio, al change. Así que aguantamos un turnito más, a ver si no lo sacan. Estoy aguantando esto por aquí. ¿Sabéis? Entonces, eso para mí es lo ideal. Ya bueno, ya luego a veces te toca anunciar mayonesa percebesa, que no la has probado en tu vida. Y dices, bueno, pues no está mal, la voy a anunciar. ¿Nunca pensaste en hacer stream random de variedades? Vamos a ver. ¿De variedades te refieres a de juegos, de chatting, buster? El tema es que, y esto os lo digo a todos por si pensáis streamear de manera más seria, o dedicaros a ello, si streameáis de chile, haced lo que os salga de los cojones con vuestros canales, pero si lo que buscáis es dedicaros a streamear de manera profesional, o sea, poder vivir de ello, el algoritmo de Twitch penaliza mucho la variedad. Esto no significa que no puedes hacer variety de vez en cuando, pero no como regla. Hombre, si eres AuronPlay puedes hacer lo que te salga la polla, ¿vale? Ya puedes ser nazi, queda lo mismo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que no es AuronPlay nazi, pero es por la coña, ¿vale? Que nadie me malinterprete. Pero, el tema es ese, que si eres AuronPlay puedes hacer lo que quieras, pero si eres pequeñito, mediano, o grande incluso, pero no muy grande, y quieres crecer, tienes que hacer contenido del mismo, porque si no el algoritmo de Twitch se pierde. Como tener una coherencia en el contenido. ¿Vale? Si no el contenido se pierde. ¡Isaigo! Muchas gracias por la raid. Bienvenidos los 13 participantes que desde la raid de Saigo. Muchas gracias, chicos. Y espero que paséis un buen ratito por aquí. ¡Papá! Gran tarde. Me gusta mucho Bran con esta build, pero es tarde ya antes de dejar pasar uno. Dejo pasar otro ahora. Un poquito segmentales en las últimas tiendas. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, chicha. Vale, el tío que va a burlos me da cierta cantidad de miedo. Evidentemente vamos a meter HP. Pues sí, me quiero cargar esto ya. Sí, para beneficiar un poquito más las movidas. Espérate, no vas a llegar a comprar 3, ¿eh? ¡Mierda, mierda, 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 mierda! 6. No llegas a comprar 3. A ver. Dios, putos cálculos. 6 y 2, 8. No llegas. Te falta un oro para comprar 3. No puedes, ¿eh? Tienes que hacerlo a la vuelta, tío. 1. Sí, imagino que prefiero que se use uno de estos que el otro. Así que vamos a hacerla así para cerrar. No consigo transicionar la amalgama, ¿eh? Y quizá era cargarme Nomi aquí ya, ¿eh? Quizá era cargarme Nomi. Ah. Igual he grido demasiado quedándome Nomi este turno. Quizá era haber dicho ya, Nomi, tú para afuera. Vale. Y seguimos. A ver qué tal, a ver cómo acabamos esto. No vamos nada mal, ¿eh? O sea, la cuestión es que... A ver, no te va a pegar 13 un tío a muslos. Te puede pegar 11 en un traspiés. 7, pero no te voy a pegar 13. La Nomi a la vuelta se va siempre. Vale, ganas tú, de hecho. O sea, ya me la juego un poquito aguantando Nomi este turno. Y la bola. La bola y la Nomi son candidatas a irse. Ya sí que sí. Ya es el cierre-cierre. ¿Ya para qué la vamos a guardar? ¿Para la partida siguiente? O sea, no tiene ya ningún sentido que las aguante más. Hasta aquí lo podía tener. ¿Por cuántos hemos echado del lobby? Por curiosidad. Es que hemos echado un montón de gente, ¿eh? Quiero mirarlo. Le maté yo. Le maté yo. Le mató otro. Le maté yo. Le maté yo y le maté yo. Hemos echado a todos menos a uno del lobby. Prácticamente hemos echado a todos del lobby, chicos. Solo hay un oponente que no le hemos echado nosotros. Muy pocos elementales de tamaño de las últimas tiendas. Menos mal que las primeras tiendas fueron buenas porque las últimas están siendo desastrosas. Aquí las no me se va. Vamos a pillar y vamos a echar un roller que sale. Vale. Vale, uno bueno y uno malo. Ahora, prefiero este primero, creo. Sí, siempre. Que va a dejar un poquito más de buffo. Vale. Bueno. Bien. 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 Voy a cambiar ahora el orden de los vientos furiosos. Vamos a entrar directamente con el grande ahora, ¿vale, chicos? Porque me he ido un poquito. Vale. La próxima partida ya sí que será el reto. Pero esta partida, para no ser del reto, bueno, para ser partida, da igual para ser qué tipo de partida, es una brutalidad, ¿eh? Es una brutalidad. Es que es no mi turno 4 la partida, ¿vale? Para los que habéis llegado un poquito tarde, teníamos no mi turno 4 en la mesa. Y eso es en plan, normalmente al 6 es cuando se consigue. A veces sale bien y a veces sale mal. Pero el 6 es, por así decir, yo siempre el último turno que recomiendo comprarla. A partir del 7, ya salvo que seas Galiwis o Molino o tengas algo especial, no recomiendo comprar Nomi, considero que se queda lenta. Pues ha venido a turno 4 esta partida. GG. Facilita. Claro, no mi turno 4, pues facilita. De hecho, creo que llegamos... ¿Cuántos turnos siguió esa? 9 turnos seguido ganando. 9 turnos seguido ganando. Bien. Bien. Sencillito. Esta partida para YouTube casi seguro. Es que es no mi turno 4, tío. Ahí estoy jugando un poquito flying cuando terminé. Vale, todo un octavo, un tercero, un tercero, un primero, sin dragosa. Dragones. Sin dragonosa. Y un primero que nos llevamos ahora con vacías. Vale, qué bonito queda. Vamos a darle caña, chicos. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo se da el reto de hoy. Ayer calentamos mal, hicimos un octavo. Hoy hemos calentado bien, hemos hecho un primero. Vale, vamos a darle cañita. No os creáis que me está yendo mal en el reto con el tema de los puntos, eh. Acabo de ver un tweet de Davis, de hecho, justo antes de empezar el stream, en el que decía que estaba subiendo puntos con el tema del reto. A mí poco más o menos me está pasando lo mismo. Quizá ayer fue la única noche que acabé perdiendo puntos. En general estoy subiendo puntos con el evento. Justo, eh, Joshua, el único que nos está jugando es alguien que tiene el nombre del protagonista, prácticamente. Un nick basado en el nombre del protagonista. El único que no está jugando a Hogwarts Legacy. Estoy desaprovechando oportunidades en mi vida. Señor de la ruleta, aportes bien con Harry Potter. Pensé que tú no me irías a poner zanahorias. También, que a Hogwarts Potter. Según se mire. Barden o Sniff. Buenas, buenas. Y Deryl también me gusta, pero no hay robots. Vale, Cariel no se valora. Es el único héroe realmente malo para el reto de aquí. Hay dragones, hay bestias y elementales para Deryl, que tampoco está mal. Lo de Barden con los dragones se nos suele dar bien, sí. Ganar con una ficha o incluso el de ganar con ficha de más de 1000 de salud. Sniff para conseguir el de invocar toda la mesa de bichos también es muy bueno, eh. Pero voy a tirar de Barden, voy a tirar de Barden. Hay un par de retos muy buenos. Vamos a tirar de Barden. Hay buenas razas además, tanto para uno como para otro. Y Sefi, muchas gracias por la raid, bienvenidos chicos. 4 en 4, Barden, como una catedral, señores. 4 en 4, pero vamos. Hasta que arda. Congelar triple de la gota. Vamos a dejar congelar la gota un turno, a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a dejar congelado un turnito. A las buenas, a las buenas, Sefi. ¿Puedes entrar en la misión de ganar con un tanga rojo? Había una sí, ¿no? Esa la intento cumplir todas las noches Wonder, pero es que todavía no ganó ni una. ¿Has visto a mi hermano con los dragones? Algo vi, algo vi la última de hoy, ¿verdad, Campillo? Si no me equivoco. ¿Qué era lo que hizo tu hermano con los dragones hoy, tío? Lo puse en el Discord, lo estuve viendo. ¿Pero se me ha pasado? Vale, ok. No sé, el triple... Tampoco... Igual hasta habéis hemos pasado de L, así que tampoco... El top 2. Fijaos, ¿eh? Es que lo de Gotor tiene tela, ¿eh? O sea, es que es para mostrarlo, es para mostrarlo, la verdad. Vale, Barden, intentando lo mismo que nosotros. Vale, el bueno de Gotor. Vale. A ver si esto tira para adelante, que tengo el PC ahora mismo hasta arriba. No consiguió misión. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de no conseguir misión? O sea, vamos a acabar locos todos con el reto. Top 2. Le ganó, puso un putricidio con todo venenos y tal. O sea, haces esto y no consigues sumar puntos. Eso, justo. Lo que dice Fabricio debe ser. O sea, se me hace durísimo. Durísimo. Hacer eso y no conseguir ganar puntos. Sí, sí, llegó a 4.000 de vida. Pero hay que ganar la partida. Hay que hacer top 1. Hizo top 2. Con esa mesa. ¿Vale? Que no es una mesa que digas... Bueno, una mesa normalita. No, no. Con dos escudos divinos. 40.000... 4.000, 4.000 y 3.000... No, 1.300 o 1.600 el segundo creo que es. Si no me equivoco. Jugando como hay que jugar esto. Haces todo. Llevas más escudos divinos incluso por ahí con más dragones. Llevas cositas. Podría jugar de la cuerda. No, es que con Barden creo que no queda bien. Es que con Barden no me gusta porque tienes que ver los roles. Durísimo. Durísimo. Ok. Vale. Solo tiene dos fichas, sí. Y el Barça solo tenía Messi y a Ronaldinho cuando ganaba. Pero es una putada perder partidos con Messi y con Ronaldinho. Tienes dos fichas. 4.000, 4.000 es cubo divino. Buenas tardes. No ganar con eso es de película. Es de película. Un panda que le salió el HP puticidio y cogió el no muerto con veneno y renacer. Madre mía. Es que es jodido. Es jodido. Y la SNI. La SNI también se la vi. La SNI si se la vi en directo yo. Madre mía. Jodido. Lo del reto. Hay que tener mucho mental. Porque podemos acabar todos loquísimos. Que si Juan de la... Esto igual acaba con la comunidad. O sea igual. Esto es el fin realmente de la comunidad. Igual acabamos todos mal de la cabeza. Fuera de coñas. Miradme yo como estoy. Mirad otro como está. Y gente que ya está mal de la cabeza con Will Davis de serie. Es que... Cuidado eh. Yo no subio más en Ida Alfano que si eso. Ahí va. 5? 6? Muy bien. Muy bien. Es una subida. Un 4 en 4 tranquilito. Un 4 en 4 tranquilito. La verdad. De que no te puedes quejar. 31 heridas están muy bien. Una subida de respeto. Joder. Vale. Todo el mundo tranquilo. Respirando. Y sin pasarlo mal. ¿Vale? La play es siempre esto. Y siempre esto. Creo. También podría ser comprando esto. Hay que quitar los 4. Hay que quitar los 4. Hay que quitar los 4. Y bien sacando dragones de esos. Todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Hay que ir sacando dragones de esos. ¿Y quién ha sido? ¿Quién ha sido? Macaco. Muchas gracias por la suscripción. Tío. Por los 4 meses. Gracias de corazón. Tío. Por el apoyo. Vale. Muy importante. Os comento. ¿Por qué comprar estas 2 y hacer esta congelación en vez de dejar solo estos 2 congelados? Porque dejasela un 2 y un 3. Va a entrar un refrescar nuevo porque falta una ficha. ¿Vale? Deberían ser 5. Y son 4. En 4 son 5 fichas. Y ahora mismo son 4. Entonces va a contar cómo refrescar. Y casi seguro. Salvo que me salga otro 4. Y pierdamos el 66% de que salga un repetido de estos. Pues tengo la movida guay. Sí. Ese es el reto que vamos a intentar, velado. Y quizá el de ganar solo con una ficha. Pero es que igual meterme a ese... Es acabar cagando los dos. Os voy a decir los puntos que sumaría con el tema de la ficha de 1000 de vida o más. Dos puntitos. ¿Vale, chicos? Era una misión de 4 que está ahora mismo en 2. O sea, dos puntitos. Se la han pasado ya dos personas. Y estaría muy bien dos puntitos al lado de los 0 que tenemos. Bien, bien. Está todo bien. Buen trade además ese. ¿Al grande? Y hicimos los trades perfectos, chicos. Estos son 7 de años. Hicimos los trades perfectos. Vamos a ver que no ha leveado mucho. Este sí que picaba un poquito más. Pero bueno, por lo menos de lo que picaba lo que menos. Ahí está, aseguramos. Y aquí es ir manteniendo congelada esta parte siempre. Vamos a... Aquí voy a tener que limpiar tres. Eso sí. Me gustaría dejar dos dragones. Pero no sé si va a ser posible. Esto está bien, ¿no? Es que esto está mal. Esto está muy mal, en verdad. Vamos a ver si se hace. Esaurolisco para adentro. Tres dos para adentro. Y yo diría que aquí te cargas 6-6. Y compras uno. Yo diría. Y acabas congelando los otros dos. Yo diría que aquí te cargas 6-6. Y te compras... Da igual, vas a congelar todo. Te interesa todo congelado porque esta ficha te interesa que esté aquí. No, no, no me voy a arriesgar a que me lo coma, evidentemente. Es un 10-10 con escudo divino. Estamos bien, ¿vale? De hecho, es más. Es un 12-12. Tolshimir, muchas gracias por la suscripción por los cuatro meses. Muchas gracias, tío. De corazón. Tenemos una partida por delante muy buena, ¿vale, chicos? Tenemos una partida por delante muy buena. Ahora, vamos a ver cómo sale. Hostia, el héroe es bueno. Las razas que había en él lo vieran buenos. La primera tienda del 4 es increíble. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Ahora no, ahora no me come nada porque no tengo más demonios, pero sí tenía uno que acabo de vender. La mesa más de 100. La mesa entera de tres cifras. Complicado, ¿eh? Complicado. Bueno, si no es como le saca el Cronormus, quizás sí se pueda. Pero no sé hasta qué punto podré gestionarlo, ¿eh? Vale, se traes bien. Me sirve. Uno pequeñito, please. Vale, tú no hablas contigo. Vale, será el Trades. Ese es el más importante de todos los Trades de esta ronda. ¿Almen de en medio? Ah, igualmente nos va a clavar daño, ¿eh? Buah, de 5 a 10. Esta va a picar mucho. Este 77 de 5 a 10, 11. Te baja de 15 de vida. Este te acaba de condicionar la partida, estos Trades. No vas a poder gridear tanto como te hubiese gustado. Obviamente no. Aquí hay que vender tres para comprar una. Para comprar dos, de hecho. Sí, hay que hacer el triple, ¿no? Comprar solo una. Turnos 7. No deberían ganar esta mesa comprando solo una. Vende el dragón. Ya. Este tío subió al 5. Este tío subió al 5. No me va a ganar nunca. Es imposible que un Notdormu que viene a comer 4 y 11 me gana viendo subir al 5 de golpe. Por mucho que haya un triple del 6. No sé, un terror, tío. Que no, que no, que no te va a ganar. Viene a comer daño. Creo que voy a seguir grideándolos todo lo posible para que sigan saliendo más, chicos. Quiero dejar todos los posibles en la tienda. Seguimos. O sea, no te puede ganar este tío. No te puede ganar, coño, Carly. Colócalo bien, eso sí, igualmente. Pero no te puede ganar este tío. Vale, o sea, si es un tío que se queda al 4, creo que no juego como un jugado. Pero habiendo subido al 5, aunque sea con triple, no puedo jugar cagado, tío. O sea, aunque esté a 13 vidas. Es una putada los traers de la ronda anterior. Es una putada que haces a 13 vidas, pero no puedo hacerlo. Ok. Los 15. Se va a quedar más debajo. Es que este tío, ¿cómo puedes levear al 5 si vienes de comer 11, tío? Ni yo tengo esos huevos, que soy un puto loco. Tiene peal 15 de Natrius. Peligrosísimo, pues. Este está muy bien. Es vender los Cronormus, ¿no? En vez de sacar triple. Estamos todos de acuerdo en que es vender los Cronormus, ¿no? Que lo que estamos buscando aquí no son triples, sino más movidas y tú movidas. Tres, dos. Dos, ocho. 15-10 2-6 2-1 Este dragón no le puedo permitir Y acabas comprando Esto Vale, tienes que vender este si compras eso Pero no es problema Y compras dos Y dejas congelado otro Tienes que vender este car Y no me la líes Escuchate, y también tienes que vender este Vale Tengo claro como hacerlo Tiendo la impresora Prefiero colocarlo así Vale, como digo Creo que tengo claro como hacerlo Está bien, quizá podía sacar alguna stat más Pero prefiero conservar y clavaros así No me jodáis, eh, cabrones No me jodáis que voy muy fuerte Hay que llegar a mil de vida Yo no sé si con estos llego, eh 80-80 A ver, revuelves ahora 40-40 Se convierte en 80-80 de la tienda Tengo que ir viendo pasito a pasito Como se quedan Desde luego Si los voy teniendo congelados todo el rato Eso está bien Eso siempre está bien Mira, manda una ficha De locos Una ficha que me más bufa No contaba yo que en cada impresora llegase a dar nada Así que de locos Quede algo Vale, vamos a pegar las 12 o 3 veces ¿Sabes qué marca? 12 Tampoco me importa mucho dejarla 5 o 6 de vida ¿Qué misión llevas, tío? Ah, vale la alfombra Estás todo el rato sacándola Ok Nadie Nos ponemos partos Y nuestra controladora ¿Cómo laudora? Qué bueno, qué bueno, qué bueno Vale No, va muy fuerte, obvio Vamos a ver Yo creo que seguir vendiendo estos dos Y ir comprando otros dos Ya, pero este turno no puedes comprar dos Si compras dos Hostia, este turno es complicado, ¿eh? Es triplearlo, ¿eh? Es triplearlo Qué complicado Levear nunca Vale, por ahora sí, chicos Necesito comprarlo ya A ver, ¿podría dejar uno así? Yo qué sé ¿Pierdo un oro? No No, pero es que le veas nunca Es que le veas nunca, señores Es que si le veo, la lío Si le veo, ya paso a estar en el 5 Y es mucho más complicado Que todo esto funcione Seguimos Yo creo que está bien No, o sea, seguimos manteniéndolo Quizá podía haber guardado un oro más De alguna manera Seguramente podía haberlo hecho Y me perdió por el camino Pero bueno Un oro más Tampoco un oro Es el fin del mundo O quizá debería pensar en sacar Otros notormus Otros cronormus Vale, todo lo que le he dado 6 Bueno, es, obviamente No se ha vuelto a dar ficha Así que perfecto No le voy a pedir dos fichas Estaría loco si le pido dos fichas A esa ficha Aunque nos dé una Vamos, perfecto Venga, con el lobby Hay que llegar a mil, eh Le voy a ganar matando a otros rivales también Le voy a pegar de 40 Es muy difícil con esto Ya, top 5 Muy rápido el lobby, eh Demasiado quizá Uf, y contramuerto Vale, vamos a ver 1 2 3 Esto fuera Voy a intentar dejar los dos, ¿no, tíos? Me compensa mucho dejar los dos Para tener más movi a la vuelta Nunca me va a matar el muerto Y cierro con esto full greedy No puedo triplear aún Hay que dejar los dos Creo que es así siempre Yo creo que con esto sobra Para ganar el muerto Sí, turno 9 Hay que tener en cuenta Que el muerto era turno 9 Y seguimos No, no, triplear Este turno contra el muerto No tiene sentido 108 Y de hecho triplear No tiene sentido, creo No, hasta que no tenga Las start de 1000 Ojito aquí Que llegar a 1000 de stats Y no está tan claro, eh Hay que llegar a 1000 de stats Y no está tan claro Bueno, el orden está bien así Para el tema de los vengares Dependemos de la hidra La hidra tendría que pegar por aquí Por esta zona Si pega ahí los vengares Van por las dos atrás Vale No quiero reconectar Que esto va a ser relativamente rápido Tienes bastante movida Bastante oro Bastantes cosas Ya, el tema es llegar a 350 Entienda, eh A ver Vendiendo estos debería llegar Claro, es que solo pueden tener uno No pueden tener los tres No, sí, sí, llego Vendiendo esto llego ya, yo creo Vamos allá, señores Uy, va, esto es triple Me interesa ese triple Vamos a hacerlo ¿Por qué no? Levear sí que no voy a levear ¿Cómo va? Flujito Súper nervioso, eh ¿Qué pasa? Somos libres ¿Qué pasa? 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 no llego no lo tengo que comprar siempre madre mía lo que puedo tirar aquí fijaos la play ah tengo que comprar dos si no me puedo morir si no compro dos me puedo morir si no compro dos me puedo morir y tengo que subir al 6 tengo que subir al 6 y ya veré a la vuelta como lo hago vale es que si no compro dos y ya un veneno me jode vivo me jode vivo falta un pelín tíos falta un pelín como decía bravo antes son esos 333 334 ¿no? los que cumplirían para ganar con la ficha de 1000 de salud vamos el top 1 lo tenemos yo creo a ver quién va fuerte bueno este tío va muy fuerte hay que tener cuidado con él pero a demonios mientras no me lleven scam podemos sacar nadina aquí también ya ¿cuánto llevamos de salud? es que no tengo es que claro no si tengo más salud que ataque me estoy fijando medio mal pero bueno subo y ahora veo que pasa es difícil que me vuelva a salir otro de esos porque ya estamos en el 6 por eso no quería levear uff 50% era ah ya quedamos 2 vale bien ah pero es que tengo menos salud que ataque uff no es tan sencillo no es too easy 6 hostia no llego fácil eh no llego fácil para nada fácil necesito otro necesito otro voy a llevarme esto o no igual es mejor no llevármelo dejar solo un es mejor no llevármelo es mejor dejar que entre una ficha es mejor no llevármelo eh chicos es mejor no comprar nada y dejar que entre solo una ficha es mejor perder los 4 oros si quiero ganar con cual con haciéndolo es que necesito otro es que necesito que salga otro es que entre una ficha y que sea un 1 un 2 o un 3 o si es un 4 sacar el 50% esta vez si es un 5 o un 6 evidentemente no saldrá y seguimos vale chicos no puedes comprar nada en cuanto consiga un cuarto se acabó está hecho es vender esto y está hecho vale se necesito otro más ya está vale no le mates no le mato no le mato no le mato vale ¿por qué subiste al 6? por fichas como Nadina también que son muy relevantes porque recordemos que hay que hacer top 1 o sea entonces era dejar 10 oros tirados creo que no compensaba al final la probabilidad de que en una o en otra tienda pues no te aparezcan fichas de mucho tier está ahí yo creo que es elevada de hecho me viene bien que me mate uno no me va a matar ninguno ¿verdad? no me hubiese ni bien que me hubiese matado uno bueno de 12 está bien o de 14 vamos no en otro turno no le gano si necesito Nadina es que la mantie me jode viva es lo que dice Lucía de cara a ganar la mantie me jode viva vale tenemos ya esto vamos si sabemos ganarla chicos hay que ganar la partida ya está si hay que buscar Lerois y Mantides y Nadinas si consigo ganar esto tenemos el primer reto pasado ganar con una ficha de mal de Mide Salud bajamos poder claro me ha metido tan seguro así que abrimos con Leroy siempre y aquí la cosa es que con Hed Leroy te acabas cargando esto para llevarte un pisoteador yo creo por dar por culo complicadísima la colocación dejo así demasiado atrás creo que es por la zona media dejo eso congelado sale triple creo que no está mal si no sale triple tampoco pasa yo primero super importante ya ya está mátale 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 tío vamos a matar vamos a citar un combate más vamos a hacer un combate más señores sale más que nada por ver que hay en el triple zap y luego no va a pegar de menos ataque no si pegaría aquí esto es bueno esto te lo queda siempre esto tiene que entrar tío es complicadísima la partida nada ok por la justicia por si por si entrenador vale y volvemos a cambiar la colocación que complicado dejo nadie si si abre el culo coño super bueno eso el abrir de esa mantilla como no la hemos cargado bien 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 yo creo que esto ya está tíos yo no quiero cantar victoria pero creo que esto ya está no no está bueno abriendo escudos y está siempre siempre joder 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 que mal los tengo últimos trades todos al revés tío que difícil era perder esa batalla ya y me está transicionando a scam y me jode sobra no Sí, quizás sobre el 3-2 más que el 8-5. Voy a comprar ese Cronormu, ¿no? ¿O no? Esto es bueno. Súper complicado. Súper. Aquí ya es congelarlo. Súper complicado. Estoy fallando mucho y me la puedo acabar comiendo. Me han tido no sé cuántas saludes ha cogido. Y mi Leroy no ha sido capaz de atravesarla. No, la jugamos. No hay Leroy, por favor. No hay Leroy, por favor. No lloren por mí, ya estoy muerto. Y no fuimos de una, no ganamos ni una. Quedamos octavos, curva 3 en 3. Perdiendo toda la noche, otra vez menos 100. Ando rezándole a vos pa' mejorar los trades. Y no fuimos de una, no ganamos ni una. Quedamos octavos, curva 3 en 3. Perdiendo toda la noche, otra vez menos 100. Ando rezándole a vos pa' mejorar los trades. Perdiendo toda la noche, otra vez menos 100. No lloren por mí, ya estoy muerto. Miau 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 Sé que puedes leerme el pensamiento hijo Miau 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 ¡Miau, miau! Consiste en lanzar aros. ¡Miau, miau!